El mariscal de campo de los vaqueros, Doug Prescott. Envió dos pases de anotación, en la victoria de Dallas 31-23 ante Pieles Rojas de Washington, en partido del Día de Acción de Gracias en el inicio de la semana 12 de la NFL. Los pases de Prescott fueron con el receptor a Mary Cooper, de 40 y 90 yardas en el tercer cuarto, para la ventaja definitiva de los vaqueros, que sumaron se tercera victoria consecutiva en la temporada de la Liga Nacional de Fútbol Americano, NFL. El corredor Ezequiel Elliot agregó un touchdown con arrastre de 16 yardas en el primer cuarto, y Prescott entró a las diagonales en corrida de 5 yardas en el último periodo. Elliot terminó con 121 yardas en 26 corridas. Pieles Rojas logró sus anotaciones con pases de su quarterback Colt McCoy, de 53 yardas con Vernon Davis, en el segundo cuarto y de 10 yardas a Trey Quinn. En el tercer periodo, cuando Washington se colocó en ventaja 13 y 10 punto con este resultado, 6-5, Dallas pasó al primer lugar de la división este de la NFC, relegando a Washington, 6-5, al segundo lugar tras perder sus dos últimos desafíos. Daniel cumplió y osos ganó el Mariscal de Campo Reserva de los V de Chicago. Chane Daniel, surgió como el factor sorpresa ganador tras guiarlos al triunfo de visitantes por 16-23 frente a los Lions de Detroit en partido correspondiente a la tradicional jornada del Día de Acción de Gracias. Daniel capitalizó la oportunidad de reemplazar al titular Michel Trubisky en la dirección de la ofensiva de los Bears, y lo hizo con el mejor partido de su carrera como trotamundos en la Liga Nacional de Fútbol Americano, NFL, correspondiente a la semana 12. La gran labor individual de Daniel le permitió establecer marcas personales con 230 yardas en pases, y dos touchdowns que ayudaron a los Bears a mantener racha ganadora. Los Bears, 8-3, líderes de la división norte de la Liga Nacional, NFC, alcanzaron su quinta victoria seguida con una interceptación del esquinero Kyle Fuller en la zona de anotación con menos de un minuto por jugarse. El pasador titular de los Lions, Matthew Stafford, no pudo hacer su trabajo en la recta final del cuarto periodo cuando sufrió dos interceptaciones que les costarían a su equipo la derrota, y simbolizaría todos los problemas que han tenido en lo que va de temporada con el juego de ataque. Safford completó 28 de 38 pases para 236 yardas, sin envíos de anotación, lo derribaron dos veces en 14 oportunidades que generó la defensa de Lovers, y dejó en 67,4 el índice de pasador. Ansá derribó a Daniel en el tercer periodo, y llegó a los 8,5 en los partidos del Día de Acción de Gracias. F